Ya, 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 ya. Chicos, atrás del alambre, chicos. ¿Viste? No, acá sí, acá sí, acá sí, acá sí. Vamos, Pante, vamos chumba, vamos. Vamos, Pante, 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 vamos chumba, vamos. Vamos, Pante, 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 vamos, Pante, vamos. Pante, vamos, Pante, vamos. Vamos, Pante, vamos, Pante, vamos. Vamos, Pante, vamos. Vamos, Pante, vamos. Vamos, Pante, vamos. Pante, vamos. Pante, vamos, Pante. Pante, vamos. Pante, vamos. ¡Ey, Malsana! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Solid, solid, solid! ¡Así? ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Ale, Ivieto! ¡Más rápido! ¡Vamos, olé! ¡Vamos! ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡No, olé! ¡No, olé! Ven acá, viejo, ven acá, dale, 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 dale... Ahí al medio, consistency talentos. Masamos, saludo acá, seguimos, venimos, llegamos, en apoyo, en apoyo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ven! 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 Ven acá, estamos, estamos. Dale ahí arriba. ¡Nacho, Nacho, Nacho! Ven acá, los postes, los postes. ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá! 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 Vamos, Iván y Iván. Tu откры�. Deja la tuve. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 erne otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estudio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, macho! ¡Volta! ¡Llegamos! 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 Bueno, es una aventaja eso. Bien, muy bueno atrás. ¡Buen! Por eso se dio el privilegio... ...es que se pide ahí, ¿sí? Si... La gente se le cae a todos, entonces ahí se le cae, ahí va. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Gracias. 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 ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Dale, dos vueltas, dos vueltas! ¡Vamos atrás, salta, vamos! ¡Estoy, estoy! ¿Estamos bien? ¡No, no! ¡Nacho! ¡No, no, no! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Dale! ¡Escúchame a mí! ¡Escúchame a mí! ¡Escúchame a mí! ¡No, no, no! ¡Cuatro hombres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A Valentín! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Baja, 10! ¡Vamos atrás! ¡Leandro! ¡No, no! ¡Leandro! ¡And Square! ¡Adelante! ¡Anda, andaaa! ¡Hey! ¡Bueno, puta! ¡Fancha! ¡Chopa! 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 ¡Chopa ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, dale, Abajo, Abajo! ¡Vale, dale, Abajo! ¡Segui ahí, sigue ahí! ¡Veníos campeonato, Abajo! ¡Liberto! ¡Liberto, liberto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Seguilo! Otra más, fuera ¡Veníos! Chopa, mueve la patita ¡Ribá, arriba! ¡Veníos! ¡A izquierda, izquierda! ¡Seguilo, seguilo! ¡Habllo, obvio! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 companies ¡Qué malo! ¡Va! ¡Lalra, canser mejor! ¡Viva la guaba! ¡Bien! 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 Buena bandera, buena. Apostas hay un brazo, van a irse a uno. Adiós. Vamos por... Fríjate a uno. ¡Vamos a un 50! ¡Vamos! Seguire arriba... La presión... El retenote... ¡Vamos! ¡Vamos! Una empanadita de turban. Sí, no. Bueno se va acá y es un camión ahí. No pero las de cárcel. El único que... No es exclusivo... ¡Soy, un saludo! ¡Soy, dos! ¡Soy, dos! Segui, lo hay, segui, lo vení por acá ¡Soy, dos! ¡Soy, dos! ¡Soy, dos! ¡Soy, dos! ¡Soy, dos! ¡Estoy, dos! ¡Juntos, cuatro! ¡Bien, cuidado! ¡Bien, cuidado! Gracias. 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 Seguí, seguí, seguí. ¡Malo, malo! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Malo, malo! ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡Cidada! ¡Malo, malo! ¡Buenís! ¡Buenís, buenís! Buenas noches. 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 ¡Gracias! Gracias. Arriba, 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 arriba. ¡Habria, arriba! ¡Habria! 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 ¡Este es nuestro! ¡Dale, dale! ¡Empecemos bien! El lavadero, el coche, dice aquel tío, con los bermudos, dice... ¡Vamos, todos adentro! ¡Vamos, uno! ¡Uno! ¡Pará, pará, pará! ¡Uno blanco! ¡Abrímelo, por favor! ¡Ahí está! ¿Cómo va? ¡Mirá! ¿Vení con variante? ¡Vamos! ¡Arrigoso, va! ¡Dale, dale, dale! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ahí ya! ¡Legión! ¡Vení, vení, vení! Gracias. ¡Cuidado! 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 ¡V хотя! ¡Cuidado! ¡Cidado, gu掉! ¡A la ventaja! ¡Ustedes salen de la espalda! Vamos Juan, vamos Juan, vamos Juan. Vamos Juancito, vamos Juancito vamos, dale Jansé, dale Jansé. Vamos Jansé, vamos. Bien, bien, bien. ¿Estás bien? ¡Inceiré! ¡Inceiré! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡GAG Diana, Gomez ¡Gracias! ¡Gracias, Motorola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos Colorado! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Rol de carrera! ¡Rol de carrera! ¡Cuclillas! ¡A tomarse! ¡Tú, tú! ¡Norquí! ¡Por África! ¡Pula! 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 ¡Polquí, pico! Acá, acá. ¡Pic, mic, mic! ¡Pic, mic, mic! ¡Marchao! ¡Vamos, en el culo, de madre! ¡Pic, acércola! ¡Ambra otra, otra! ¡En el culo, de madre! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, un golpe campbe en la mesa! ¡Dale, dale! ¡Juad! ¡Juad! ¡Salí! ¡No! ¿Dónde lo estás? ¡Grande, IVA! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! La gente la puede dar a... ¡Eh! ¡Banta, basta! La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. La pelota estaba 10 metros más delante de donde el pendejo veía. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.